Bien, vamos a seguir compartiendo lo que dejó el paso del tren el viernes, con la presencia del presidente, el doctor Alberto Fernández, con la llegada también del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y todas las autoridades. Y bueno, nosotros fuimos haciendo un trabajo en las distintas estaciones, dialogando por afuera con la gente también, que era lo que nos interesaba, un poco la mirada de cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de los pueblos. Y bueno, y acá, en esto que vamos a compartir ahora, debemos también ser fieles, porque tenemos una de cal, una de arena. Y si uno toma este viejo dicho que tiene que ver con eso, una de cal y una de arena, nos referimos a una positiva y a una negativa. ¿Por qué? Porque la arena construye, arma, y porque la cal corrompe o es mala. En este dicho que nosotros incorporamos, otrora, de los inmigrantes. Claro, hay una positiva. Vamos a empezar con la positiva. Vamos a ir a San Jerónimo Sud. Allí estuvimos dialogando con Jorge Agustinelli. Él es un habitante de esta localidad, que ya pinta canas, deportista también. Y nos cuenta un poco, hijo de ferroviario, lo que significa la llegada del tren y lo que era el tren en otros tiempos, ¿no? Cómo comunicaba, cómo conectaba. Y uno añora esos tiempos. Y el caso de Agustinelli, para nosotros conocido como el gurí Agustinelli, celebra la llegada del tren y recuerda también su niñez, sus años mozos, cuando todos se movían en esta región en base al tren de cercanía. Compartimos la nota. Mi papá, por suerte, fue ferroviario hasta que se murió. Sí, fue auxiliar acá en la estación. Yo tuve la suerte de venir a acompañarlo muchas noches, así cuando él estaba de noche, a estar con ellos. Acá eran tres siempre los que estaban. Y bueno, así la muchachada se venía acá a la estación a hablar con ellos, a acompañarlos. Y después la muchachada lo juntábamos, acá en la estación a divertirlo, esperar los trenes, que era lo más lindo que había. Todo pasaba por acá, ¿no? Todo por acá. El que llegaba y el que se iba. 22 trenes por día, Mario. ¿No? Había. ¿22? 22 trenes por día de pasajeros. Más los rápidos, más los cargueros, ¿no? Para llegar a Rosario, ¿cuánto tardaba? 40 minutos, 45, estábamos en Rosario. Sí, muy lindo era Rosario Central, ¿no? Ahora van a Rosario Norte, así que... Sí, sí, sí. Pero muy lindo, yo tuve la suerte también de estudiar en Cañada y tuve la suerte de viajar tres años en tren a Cañada, así que tengo un montón de recuerdos, calculá. Tantos amigos me quedaron de la escuela que hay en Carcañá un montón, en Correo un montón. Pero todo lo unía el tren, ¿no? Todo lo unía el tren, los chicos de Roldán, todo. Muy lindo, era muy lindo, muy linda infancia pasé para ir a la escuela. ¿Cómo se vive hoy con la llegada del tren? Sí, yo tengo una emoción bárbara porque yo quiero que la pongan, 45 años después. ¿Te imaginas lo que es? Un sueño. Sí, sí, acá para muchos. Yo estoy seguro que más de uno está pensando que pongan el tren mañana y que arranque para ir a Rosario porque era lo más lindo que era. La vida en tren. Ah, no, sí, era una paz, una paz, una tranquilidad, mirá. Después el horario, estaban todos horarios, venían todos bien, viste. Mucha gente parada, Mario. Los trenes pico de las 7 de la mañana cuando íbamos a la escuela. Muchísimo. Muchos chicos, muchos chicos. Eran 4 o 5 coches porque iban llenos de chicos a la que tuviera cañada. Tres escuelas en Cañada, la normal, el comercial y la técnica donde iba yo. Era lindo, muy lindo. A mí me gustó muy mucho esos años que me tocó vivir cuando estaba el tren.